...en controlar. Estaba pensando, te escuchaba así como atentamente todo lo que estabas diciendo y cuando te quedas solo, porque se te un tipo como muy seguro, digo, se te aleja el auspiciante o el amigo o el colega, ¿te angustias un poco, te da tristeza lo que te pasa? ¿O de si forma parte de mi trabajo? ¿O soy un tipo que la entidad es bastante clara? Porque no está bueno cuando uno se siente, me parece, un poco corrido o tan cuestionado. Yo he tomado medidas que son un poco históricas en mí. Y yo creo que leer lo negativo, escuchar lo que dicen de uno, es intoxica. Entonces yo me lo evito. Toda la gente que me rodea sabe que solo me puede alertar de algo que se han dicho o escrito. Es una cuestión en la que está muy en juego el honor, en la que yo tengo que tomar alguna medida o dar alguna respuesta. Yo no sé lo que dicen, no le doy por ende trascendencia ni importancia y eso me crea mecanismos como para que mi vida, enhorabuena lo diga, en cada jornada sea una buena vida. Coincido absolutamente. Aprendí eso hace mucho tiempo y da mucho resultado. Recién me decías que no te tomás vacaciones, que no las tenías cuando eras muy pobre y que ahora te cuesta un poco. De joven las tomaba porque las trabajaba. Las trabajaba. Quería ese dinero. ¿Cómo es vivir sin vacaciones? Es vivir tomándote vacaciones en cada día. Es decir, yo construyo cada día por lo general, haciendo del trabajo un eje y del disfruto una certeza. Yo cada día estoy pensando en qué voy a ser grato después de las ocho y media de la noche, cuando empieza mi tiempo, el de mi familia, el de salir con mi mujer a algún espectáculo. No existe día mío que no termine de una manera agradable. Por ahora al menos. Entonces, no soy yo una persona que pueda estar esperando. El 20 de diciembre, para decir, ahora me tomo 20 días y descanso de todo. Yo creo que hay que... Pero esto es filosofía personal que solo me sirve para mí. Hay que construir cada día, cada semana, cada mes de una manera equilibrada. Yo sin el trabajo no sé estar, pero sin disfrutar tampoco. Entonces hago ahí una melange. Y no te olvides, Viviana, que tenemos la suerte de trabajar en cosas que nos dan placer. Total. Que nos gustan y que nos gratifican. Sí, claro. Que te provocan problemas, enfrentamientos, rupturas y todo lo demás, como estábamos hablando recién. No te creo que te pasa eso. No te creo que te pasa todo eso. Pero te da también mucho amor y mucho cariño de mucha gente. Vivimos gratificados. Si yo no fuera argentina, no viviera acá, fuera extranjera, viviera muy lejos, te preguntaría ¿cómo ves a nuestro país? ¿Qué me dirías? ¿Cómo estamos? ¿Para dónde vamos? Que tengas cuidado de cómo te informás. Porque aquí ya sabemos lo que los medios hacen, porque aquí son refutados por distintos programas, por las circunstancias, etc. Entonces los medios que obstinadamente mienten son refutados. La gente, aunque los compre por una cuestión de que toda la vida lo hicieron y no saben prescindir de determinados diarios, saben perfectamente que puede haber un componente muy alto de mentira, a la que vos tenés ganas de creerle o no, según tu posición también. La gente sabe que le están mintiendo, pero hay mucha gente que dice mentime que me gusta, porque el odio con el que esperan esa noticia negativa, por ejemplo del gobierno, les ayuda a jugar a que creen. Hay cosas absolutamente increíbles, pero se juega a esto. Y esto le ha hecho mucho daño a los medios, porque los medios han creído que hay gente que les cree y entonces mienten más, hasta que en algún momento muchísimos están claramente informados de cómo son las cosas. Yo tengo miedo de que afuera la gente se informe solo por los medios dominantes y que en consecuencia tengan una visión parcial, muy parcial y no refutada de lo que es la realidad del país. Ahora, la primera semana de diciembre voy a dar una charla a la Casa Argentina de París y me entusiasma preguntarles a todos cómo se informan, cómo les llega a ustedes lo que tienen de la Argentina. Porque yo me di cuenta, yo soy viajero frecuente, con los amigos que tengo afuera, que tengo que dar muchas explicaciones sobre ciertas cosas que ellos creen que son de determinada manera, entonces invierto una energía en explicarle que en muchísimos casos eso no es así, que me mortifica, me angustia ver que tienen una visión tan pobre informativamente de lo que ocurre en la Argentina. Entonces dependería en consecuencia mi visión de la Argentina de cómo estoy informado. Nosotros somos personas privilegiadas. Rejamos un volumen de información muy alto. Yo leo todos los diarios, prácticamente todos, no todos, el día domingo. Y cada día leo por lo menos tres diarios y las revistas y tengo un volumen y un acceso a la información muy alto. Y eso hace un panorama bastante más completo posiblemente que el del ciudadano común que lee un diario. Entonces está muy en manos de ese medio para conocer cuál es la verdad. Y afuera ni te cuento.